Y yo me acuerdo ese día que mi madre me dijo que me cuidan a la espalda porque me quieren ver mal Que cuando llegaría ese único día que la calle yo dejaría Crapasto, perico, manteca, manteca, pepa, pepa, tengo pepa Hey papi boy, what a dope at Dale pa allá atraca, mante puta Yo, yo, dale pa acá, yo, yo, dale pa acá Papi, um, you can do two for 17 No, no, 20, 20, no, no, 20 Come on, papi, I will suck your dick, yo mama tu bicho No, no, dame los 20 besos, janca pa el carajo Look at them pussy ass niggas over there, man Bitch ass, hick niggas, think they gonna be running shit around here They know this my town, this my town You feel me, you feel me Vinny, this my town, man Bitch ass niggas, man Hey yo, what's up, you got work out here? You put work out here, bitch? Ah, bust yo ass, pussy boy Y me decía, que cuando saliera pa la carretera Que la janta, 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 janta Y me decía, que me salga del corrillo Porque ninguno es igual cuando se acercan los problemas Empiezan a chotear, se le abre la boca Se les afloja el pico Todos son unos puercos, hay que cerrar los hosicos Y mi madre me decía Que cuando saliera pa la carretera Me cuidara de cualquiera Y ella me decía